¿Cómo digitalizar fotografías con un escáner? Acomoda tu lugar de trabajo. Retira de la mesa los elementos que no estés usando. Verifica que tu fotografía no tenga polvo en la superficie. Tómala desde las esquinas procurando no poner los dedos encima de la imagen. Para limpiarla, pasa un pincel suave o sopla aire sobre su superficie. Para un mejor resultado, asegúrate de no dejar huellas usando guantes de látex o género. Antes de digitalizar tus fotos, limpia muy bien el escáner con un paño seco o toallitas húmedas, para que no queden pelusas ni marcas que puedan aparecer en la imagen final. Una vez que tengas tu lugar de trabajo ordenado y limpio, abre el escáner y coloca la foto que quieres digitalizar en el centro. Cierra la tapa y revisa los ajustes. Abre la ventana de configuración de tu escáner. Selecciona el botón de resolución y ajusta la a 120 dpi. Selecciona la carpeta en la que quieres alojar las fotografías digitalizadas. Luego, oprime el botón Scan. Sugerimos renombrar la imagen con tus datos. Nombre completo, año y lugar. Una vez que hayas terminado de digitalizar tus imágenes, súbelas a nuestra plataforma ingresando a www.archivovolver.cl Para una óptima conservación, guarda tus fotografías entre papel libre de ácido o papel de impresión común. Deben guardarse en un lugar libre de humedad, donde no les llegue el sol directo. Puedes utilizar una caja de cartón o álbumes fotográficos. Por favor, gracias por ver el video. ¡Gracias!